A los 28 años de Historia de Radio y Televisión del Neuquén, mi historia. Mirá, cuando yo tenía más o menos 26 años, 25, 26 años, yo comienzo un trabajo bastante lindo que hace RTN acá, que se hacía acá en el patio. En esa época tocábamos con Daniel Barreto y había un montón de artistas que grabábamos en el patio y después se difundía el trabajo. Y bueno, a partir de eso fue un enganche permanente, desde mi parte participando muchísimo en todo lo convocado por RTN. Después con una gestión de cultura viajamos mucho al interior, inclusive estuvimos hasta en Las Coloradas con todo el equipo de RTN grabando en una escuela que me acuerdo que en esa época Las Coloradas tenía 200, 300 habitantes nada más. Y fuimos con el equipo de RTN, grabamos, se hizo una edición re linda, un concierto con todo el pueblo, en una escuela, estuvimos en Tricao Malal, estuvimos en Las Ovejas, estuvimos en muchísimos lugares del interior grabando. Y eso es lo que me ha quedado siempre y bueno, y la participación permanente, mi amistad con Aldo, de tenernos en cuenta, de tenernos al tanto de qué está pasando, qué va a pasar, el anteaño pasado hicimos un trabajo muy lindo con Claudia Candel, Jorge Ney, etcétera, un montón de músicos, Carlitos Tendler, Sacha Ruppe, yo, en el ciclo que se hacía en el casino, que se firmaba en la sana Rainbow. En fin, mi vida como artista estuvo muy muy ligada siempre a RTN por las convocatorias, por las convocatorias que por suerte siempre me han hecho, me han tenido en cuenta.